Continúa la tensión entre Washington y Moscú por el masivo desplazamiento de tropas rusas a la frontera con Ucrania y al Mar Negro, y además de esto por la comprobada injerencia del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2022. La Casa Blanca informó de la expulsión de 10 funcionarios de la Embajada de Rusia en el país norteamericano y anunció sanciones a 16 entidades rusas, lo que le impide a las instituciones financieras estadounidenses comprar bonos a instituciones del país euroasiático. Dichas sanciones empezarán a regir desde el 14 de junio de este año. Estados Unidos podría haber ido más allá, pero hemos decidido no hacerlo. Pero si Rusia da un paso más en su injerencia, estamos preparados para responder, aseguró el presidente Joe Biden. Mientras que la Casa Blanca expresó a través de un comunicado que, dada la sensibilidad de este asunto, que involucra la seguridad y el bienestar de las fuerzas norteamericanas, se está manejando a través de canales diplomáticos, militares y de inteligencia. Rusia, por su parte, denunció que el comportamiento de Estados Unidos es agresivo y que deberá pagar por la degradación de las relaciones bilaterales. La directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, María Zahárova, indicó que el presidente Putin se mostró interesado en normalizar las relaciones ruso-estadounidenses en una conversación telefónica que sostuvo con Joe Biden, pero que las acciones de la Casa Blanca van en una dirección contraria. Según la alta funcionaria rusa, Estados Unidos no está dispuesto a aceptar la realidad objetiva de un mundo multipolar. La Cancillería de Rusia fue enfática en afirmar que la responsabilidad de lo ocurrido recae totalmente en Estados Unidos y que Moscú ha advertido en más de una ocasión a Estados Unidos de las consecuencias de sus pasos hostiles, que aumentan peligrosamente el nivel de confrontación entre los dos países. Entretanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Eliseo. Y aunque el encuentro entre los dos jefes de Estado estaba previsto desde antes del escalamiento de las tensiones, tendrá como eje fundamental los movimientos militares de Rusia y el respaldo de la OTAN a Ucrania. La reunión, que contará con la participación de la canciller alemana Angela Merkel por videoconferencia, se da luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dmitry Kuleva, el ministro ucraniano, aseverara que Ucrania no cederá un solo centímetro de la tierra del Donbass, porque le pertenece, sea cual sea el precio, y que Kiev está dispuesto a responder si Rusia cruza la línea roja. Así las cosas, no parece que esta sea una escaramuza más, sino que por el contrario, cada vez adquiere características propias de una confrontación bélica de difícil resolución. Ya veremos qué pasa, pero en todo caso nunca fue tan caliente la Guerra Fría, como ahora con el presidente Biden y con el presidente Putin, que definitivamente quiere tomarse toda esa zona contra el Mar Negro y dominar Ucrania y dominar también los países bálticos que ya manifestaron su adhesión a Ucrania. Dios nos tenga de su mano, pero las cosas no vienen fáciles en la arena internacional.